La temporada vino muy bien, hubo una gran influencia de gente, al final lo que al principio fue un inconveniente para poder inaugurar, después se solucionó. Sigue yendo gente porque gracias a Dios está haciendo calor. La idea es extenderla hasta el 15 de marzo, eso ya lo habíamos acordado, bueno, lo evaluaremos a medida que pasen los días y empiecen las clases. Pero la actividad está muy buena, el día que no se cobró entrar entre los tres balnearios tuvimos más de 30.000 personas. Ya en el balneario de Carlos Sameno pasaron cerca de 6.000 turistas que acamparon, creo que es una cifra bastante importante para Salta. Así que esperemos el año este, para la temporada que viene, empezar a hacer las obras con tiempo, que no nos sorprenda para que la gente se quede esperando. Así que ese es el proyecto y después cuando termine la temporada haremos una evaluación de toda la temporada estival y trataremos de arrancar lo antes posible para el 2017. Luego de dichas obras no hubo ningún tipo de complicaciones? No, después de las obras no hubo ningún tipo de complicaciones, no hay filtraciones de agua, al contrario se hizo mejora. En los tres balnearios hasta logramos darle remera, silbato, mejoramos algunas condiciones de seguridad que no existían, contratación de ambulancia, área protegida, dentro de los tres balnearios. Así que para el tiempo que tuvimos para arrancar la temporada creo que se trabajó con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, que es lo que el señor intendente nos pidió. Así que creo que hasta ahora más allá de algún inconveniente aislado, por la cantidad de gente que va pasando con los balnearios no hubo ningún inconveniente mayor.